Hola, ¿cómo están? Yo soy Leikna y el día de hoy les traigo un tutorial para un regalo para este año nuevo. Porque, bueno, viene año nuevo y luego también queremos regalar cositas este día, entonces les traigo un tutorial que está súper, súper sencillo. A ver, les explico un poquito y luego ya les pongo el video rápido como para que cachen bien la idea. Lo que vamos a necesitar son dos cosas importantes. Foamy y chocolates. ¿Y con qué pegar los chocolates? Que yo lo hice con una pistola de silicón caliente. Lo que vas a hacer con el foamy es hacer un cono que vas a cortar. Ahorita lo van a ver en el video y me van a entender. Para que quede la forma de un árbol. Y después con la pistola de silicón caliente vas a pegarle los chocolates. Puedes pegarle tú los que quieras. La verdad yo estaba buscando unos dorados pero no los encontré. No había el día que yo fui a comprarlos, entonces le puse unos plateados y le puse uno que otro azul como para que parecieran esferitas. Y al final le puse una estrella para que no hubiera pierde de que era un árbol de navidad. Bueno, creo que es un regalo súper lindo porque son chocolates y a todo el mundo nos gustan los chocolates y más en esta época de frío. Entonces aparte de estar delicioso es algo que tú hiciste y ya sabemos todos que cuando hacemos un regalito con nuestras propias manos se aprecia más. Entonces bueno, vamos a ver el tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho y que hagan esto para que se lo regalen a alguien. Aparte está como súper sencillo, es un regalo que te saca del apuro porque son cosas que puedes conseguir así a la vuelta de tu casa, entonces no pierde. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó el video por favor denle like. Me ayuda mucho que le den like a los videos porque así yo sé cuáles les gustan más y cuáles les gustan menos y todo esto. Y en los comentarios déjenme aquí abajito que es lo que quieren ver en otros videos porque sí los leo, ¿eh? Y hace poquito me acaban de decir que querían ver un video con ideas de cómo pedirle a tu novia o cómo pedirle a tu novio y ya estoy ingeniándomelas, ¿eh? Entonces para el siguiente video yo creo que van a ver eso. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Les mando un beso tototote y feliz año nuevo. Bye! Bye!